En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las cuentas por cobrar. Primera pregunta, la falta de pago del monto deudado al vencimiento de un pagaré es una línea B, deuda incobrable. C, deshonrando una nota, D, interrumpiendo una nota, o E, describiendo una nota. Así que vamos a repasar esto una vez más. La falta de pago del monto deudado al vencimiento de un pagaré es una línea, porque el pagaré que firmamos es un pagaré, esa es la definición de eso. Entonces, si no lo pagamos, entonces dijimos que lo íbamos a hacer, y no lo hicimos. De alguna manera mentimos. Pero me quedaré con eso ahora. No parece un término muy técnico. Sin embargo, B dice deudas incobrables. En realidad no es una deuda mala. Ahí es cuando alguien nos va a pagar por las cuentas por cobrar, por lo general, y luego lo cancelamos. Así que podríamos ser un tipo de respuesta razonable, pero no es que usualmente se ocupe más de las cuentas por cobrar que de las notas por cobrar, así que voy a tachar eso por ahora. Bueno, voy a tacharlo para siempre. Y luego el siguiente dice do, deshonra de una nota. Eso suena similar a mentir. Tenemos una nota deshonrosa. Es así que me quedaré con eso ahora. De dice descontinuar una nota, y E dice describir una nota. Así que los tres suenan muy similares, lo que significa que tal vez están tratando de jugar con el hecho de que estos tres son similares en sonido. Y eso podría llevarnos a pensar, bueno, tal vez sea uno de esos tres, porque usan palabras que son realmente similares, tratando de engañar a esos tres. Entonces, si leemos esto una vez más y tratamos de usar el proceso de eliminación, si no sabíamos muy bien qué era esto, podríamos decir, bueno, la falta de pago de la cantidad adeudada al vencimiento de un pagaré es una deshonra. Y, quiero decir, un dice mentir. Y eso no suena tan técnico, y no se alinea con estos tres que suenan muy, ya sabes, se ve similar en naturaleza. Se dice deshonrar, que es un poco similar a mentir, pero tiene esto, este sonido de que es similar a estos otros dos D, dice discontinuando, y E dice describiendo una nota. Así que yo pensaría que porque estos tres son similares, podría ser uno de esos tres. Y debido a que se suena similar a A, podrían ser ellos tratando de confundirnos con esos dos. Así que podría estar pensando demasiado en esto, pero esa podría ser una forma de pasar por un proceso de eliminación. Decir. Bueno, se suena como la mejor opción. Suena como línea, que es similar a A, y está usando la misma terminología que estas otras que se parecen al mismo tipo de palabra, así que voy a decir que es deshonroso. Esa también va a ser la respuesta correcta. Por lo tanto, deshonrar el pagaré básicamente significa que prometimos pagarlo, y deshonramos nuestra promesa. Dijimos que escribimos una nota formal, dijimos que lo íbamos a pagar, y no lo pagamos, por lo tanto, lo deshonramos. Respuesta se pregunta completa y responda una vez más, la falta de pago de los montos adeudados al vencimiento de un pagaré se deshonrando un pagaré. Siguiente pregunta, que no es cierta sobre la asignación para cuentas dudosas. A. Es un activo en contra. Cuenta B. Se utiliza para estimar las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar que no son cobrables. C. Se debita cuando se cancelan las cuentas incobrables. D. Las cuentas por cobrar, menos la provisión para cuentas de cobro dudoso muestra cuentas por cobrar netas o E. Es una cuenta de patrimonio. Así que un proceso más de eliminación, lo que no es cierto sobre la asignación para cuentas dudosas, es una cuenta contraria. Ahora, la cuenta de asignación es una cuenta de contrapartida, porque lo que estamos haciendo es tratar de valorar las cuentas por cobrar, decidir cuánto creemos que es incobrable en función de una estimación, y luego hacer una cuenta de contrapartida, que de alguna manera contrarrestará esa cuenta por cobrar. Y. Y es cierto. B. Lo dice, y por lo tanto no es la respuesta correcta. B. Dice que se utiliza para estimar las cuentas por cobrar que no son cobrables. Y eso es, en esencia, lo que es la asignación para la cuenta dudosa. Estamos tratando de valorar las cuentas por cobrar para ver que no es coleccionable. Así que eso no es todo, porque es correcto. Y luego se dice que se debita cuando se cancelan las cuentas incobrables. Ahora, para calcular eso, es posible que desee escribir el cheque del diario. Si vamos a cancelar una cuenta, no sabemos el monto en dólares, pero aún así podríamos cancelarla y decir el débito y el crédito. Si cancelamos una cuenta, diríamos cuentas por cobrar que activos. Va a bajar con un crédito. Por lo tanto, las cuentas por cobrar disminuirían. Solo voy a poner 100 pesos en el crédito solo para que forme un número, y luego el débito iría bajo el método de asignación a la cuenta de asignación. Así que. La asignación, no el gasto de la deuda incobrable, por lo que sería un débito aquí a la asignación. Por lo tanto, se debitaría cuando se desembrague. Eso suena bien, lo que significa que no es la respuesta correcta. Y luego de dice cuentas por cobrar, menos la provisión para cuentas de dudoso cobro muestra cuentas por cobrar netas. Y eso, en esencia, es cierto. Estamos diciendo que las cuentas por cobrar es lo que la gente nos debe. El subsidio representa lo que creemos que no se pagará, basado en una estimación. La diferencia entre esos dos es el neto de lo que creemos que se nos pagará, o el neto por cobrar. Así que nos quedamos con E, que dice que es una cuenta de capital, y eso no es cierto. Es una cuenta de activos contra. Es una cuenta de activos que va en contra de la norma, lo que significa que tiene un saldo acreedor en lugar de un saldo deudor. Así que las respuestas, E, una vez más, la pregunta y respuesta es cuál no es cierto sobre la asignación para cuentas dudosas. E, es una cuenta de capital. Siguiente pregunta, una empresa o banco que compra las cuentas por cobrar de otra empresa se llama A, un financiero, B, aro comprador de cuentas por cobrar, C, factor D, cuentas por cobrar, seguridad, banco, E, prenda G. Así que, una vez más, pasaremos por el proceso de eliminación. Una empresa o banco que compra las cuentas por cobrar de otra empresa se llama A y este es uno de esos términos. Quiero decir, no vamos a dedicar mucho tiempo a cuando revises esto, este tipo de material que habla de esto es sólo un término terminológico que tendríamos que conocer para hacerlo bien o no. No hay una teoría real involucrada aquí. Sólo estamos diciendo, ¿cuál es el término para una empresa o banco que compra las cuentas por cobrar de otro, y por lo tanto un financiador, y no lo es, realmente no están financiando las cuentas por cobrar? Sabemos que el término para financiar algo, no es realmente comprar el crédito por cobrar. B, A, R, comprador, y eso describe lo que está sucediendo. Así que eso podría ser posible. Se dice factor, y es posible que no sepamos exactamente qué es, así que podríamos dejarlo ahí. D, dice banco de cuentas por cobrar, banco de seguridad. Es un banco de valores por cobrar. Eso suena un poco genérico, así que probablemente no sea ese. Voy a decir que suena y luego dice una promesa, que posiblemente podría ser. Así que este es uno de esos en los que realmente tendrías que conocer la definición también. Es posible que pueda eliminar algunos de estos. Y así, la respuesta va a ser un factor. Y esa es una, de nuevo, solo tienes que conocer la terminología en esa. Por lo tanto, la pregunta es una respuesta, ser una empresa o banco que compra las cuentas por cobrar de otra empresa se llama factor CI.